El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor al volar del cielo Se brillan en las nubes sin fin, con libertad puedes cruzar el cielo azul La verdad huye a un golpe de pronto en ti Como si un volcán me hiciera una ilusión Derrite un gran gracia, podrás ver de cerca un gran dragón Chala, échala, no importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré Chala, échala, no pienses nada, solo escucha, sueños hay en tu corazón Chala, échala, no pienses nada, solo escucha, sueños hay en tu corazón Chala, échala, échala, no importa lo que suceda, sonreiré el día de hoy El cielo voy cruzando siempre con valor, con valor Miraré el inmenso, montes que parecen sin fin Un paraíso oculto, descubriré, descubriré con amor por siempre Y lo cuidaré, no hay razón para angustiado No hay razón para angustiado estar Chala, échala, vibrante mi corazón Siente emoción, harina en Kidama